En Portugal, baño de masas para los candidatos en el cierre de campaña en Lisboa. El Partido Socialista celebró su último mitin con el primer ministro Antonio Costa, aclamado por sus partidarios. Costa, que encabeza ligeramente las encuestas, podría ganar las elecciones de este domingo, aunque no está claro si podrá formar una coalición sólida. Los conservadores recortan distancias en las encuestas y muestran un empate técnico entre socialistas y el partido derechista PSD de Rui Río, líder del Partido Conservador, que confía en una remontada en las urnas. La marea naranja espera la victoria y un cambio de ciclo en el país. Junto a Río estaba Carlos Moedas, que el pasado septiembre arrebató la alcaldía de Lisboa a los socialistas. La ultraderecha aspira a convertirse en la tercera fuerza electoral. André Ventura, líder del partido ultraderechista Chega, recorrió el centro de Lisboa sin mascarilla, junto a centenares de personas que le recibieron pidiendo un cambio para el país.